Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez Arcano710 en un gameplay de Monster Hunter 4 Y estamos aquí con mi compañero de Skype ¡Cuchillo! ¡Cuchillo, ¿cómo estamos? ¡Estamos muy bien! ¡Estamos preciosos! Bueno, estamos aquí por Skype Izaku, amigo Cuchillo Y yo Hablad tocho, que no pasa nada Tomad por culo Una cosa, lo de brincar Creo que es de las mejores acciones que hay en Monster Hunter Reflexión del día, chavales Brincar todos Así que salid y brincad por el campo Brincad en clase, brinca ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde le damos? Dale ¿Arcano Armando? Sí, ¿qué más te da? ¡Dale! Explícales la misión que vamos a hacer Ah, es correcto Ahí ha estado nuestro amigo Sinceramente, Cuchillo Bueno, vamos a matar un Tetsukabra de evento De estos, de los que salieron de evento De mayo o de junio, no sé Oye, ¿sabéis una cosa interesante? ¿Cuál? Me llamo Cuchillo Pero estoy utilizando una ballesta ¿Qué razón tienes? Soy subnormal No, pero llevas un cuchillo para sacar las piezas de los monstruos, ¿no? Para hacer la animación de... Pues eso Siempre llevas un cuchillo Y Tatsukabra tiene razón Y si llevas... Y si llevas cuchillos de lanzamiento Puedes ir ahí A los cuchillos de lanzamiento Es que eso es muy escoria A ver Llevamos jodida porque Suscriptores Queridos suscriptores Ya sabéis que yo grabo con esto Y que claro No veo la pantalla de abajo Y no me entero de la misa a la media Tengo las manos sudadas Y vamos a morir mucho ¿Qué os parece, compañeros? Que muramos mucho ¡Bien! Like Like por las muertes Like y favoritos Suscribiros sin nada Suscribiros ¡Ostras! Que me lo he encontrado Vale, pues no te mueras Este tamaño de bolsillo Que ya lo sé Pero que debe haber un gore magala por aquí Por eso te digo Un gore magala Sí Psicópata Mierda Bueno, pues hace mucho Que no me pongo a los mandos De Monster Hunter Y si manqueo Pues Suscriptores La culpa es de mi querido amigo cuchillo Que mal me la influencia Pues que el chaval Está en su época de crecer Déjale al bichejo ¡Muere! ¡Jolín! ¡Que se quiten los bichos estos! Y Zaku Tuz Ya sabemos que no estás aquí jugando Pero da igual Tú habla Que no pasa nada Yo sigo dando cosas Y hablando de temas Pues dale Dale stop Dale stop O cosas Hablemos Hablemos de temas Como que por ejemplo Jorge Que yo esté delante De la ballesta No significa que me tengas que disparar Es por si acaso No te digo que lo hayas hecho Eso es En psicología Un problema de pareja muy grave De odio interno Aquí hay mucho odio Cuidado Que tiene bomba ¿Vale? Toma Tomar cuerpo Tomar cuerpo Han comunicado que tengo la cena Ponedos en los comentarios Que voy a cenar A ver si Oye Comentarios Que va a cenar mi amigo Izaku hoy Tenéis Tenéis cinco opciones No va a cenar nada Porque No le da la gana Va a cenar Va a cenar Chili Chili picante Chili pocket O va a cenar Niños 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 Oh si nenas Vaya Mi consola se ha puesto roja Hija de puta ¿Tú mis suscriptores? Ahora ¿Qué les pasa a mis subs? Oye Ahora En su puta madre Cuando te veía En algunos vídeos Que te veía Sí Te veía un poco aburrido Ahora tus suscriptores Creo que se darán cuenta De que eres entretenido Gracias Bueno Acabas de decirle Como que es un sosail En los vídeos Ya Por eso O sea Aquí Aquí nadie conoce Ni dónde vivimos Ni dónde vamos Ni nada Por eso Ya saben Que vamos al Club Pétalos Saben que les gusta Que vayamos al Club Pétalos Eso sí que lo pueden saber Que nos pueden encontrar allí En horarios Pues que seguramente No puedan ir Porque Está cerrado Para gente Gente que no Sea miembro del Club Pétalos Sí Esa sonaba Esa sonaba A este bicho Le afectaba el hielo Sí, joder Se le afecta De todo el pirata Vale Tengo adictado el congelador Lo acepto todo Maricón Sobre todo Cuando le dan Por detrás En hacerte una cover Que sea parecida Al título que tiene Solo que al revés Si la pelota era Pokeball Están una a la derecha Y la otra a la izquierda A ponerlo invertido Ya sabéis Copyright Copyright Cuchillo ¿Qué nos estás diciendo? Cuchillo Que esto queda guay todo Que el bicho este Se acaba de cabrear Y viene a por mí No Oh, Dios mío Tápate el culito Que estoy viendo Que estoy viendo Que podemos hacer aquí Estoy encima de una pared No me podrás coger Pues a mí sí Me ha cogido duramente Le ha matado Sí Joder, móntate en él Móntate en él No No me puedo montar Mira mi vida No eres medio campo No digas que eres siempre Que eres un cowboy De medianoche Es que no me deja montarle Debe ser Jorge Que Debe ser cuchillo No es el cuchillo Que me está tocando Los cojones Cuchillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? Si aún estoy luchando No se ha enterado No, no me ha enterado Nada Pues cuchillo Como si no pasó nada Tú dale duro ¿Pero qué ha pasado? Que no me ha enterado Pues te miras el vídeo Mierda Se va Por cierto Nuestro amigo cuchillo Podéis ver a mis vídeos Y suele ponerme comentarios De que suba Minecraft Sin copyright Ahí nada Dadle like a sus comentarios Me ayudan positivamente A continuar Porque si no Me pongo triste Y apoyadme Apoyadme fetal y analmente Espero que le matemos Antes de que se me acabe La batería Me cago en 10 Pero no tienes un cargador Para ir Sí tío Pero No estoy cerca De todos los enchufes O sea Mi casa no es enchufelandia Podría serlo Sí Pero no Enchufelandia Enchufelandia Un lugar donde puedes Llevar a tu hijo A que le metan los enchufes No deberías En ese momento Deberías de poner censura Espera que se está muriendo Boys, boys, boys In your mouth Le estoy disparando Le estoy disparando Hielo en los ojos Si se queda ciego Podremos matarlo No, esto es Monster Hunter Aquí los monstruos No tienen efectos Aquí los ataques No tienen efectos secundarios Pero si es tan pequeño Que no sube Está bugueado Nintendo Que se te buguean los monstruos Montada, montada Izaku No estás hablando Comenta el vídeo Bueno A pesar de que no lo puedas ver Realmente Oh yeah baby Masturbation Me cago en la leche Con los putos dichos estos A mí me cago en la leche Con que se bugue El puto monstruo Le estoy haciendo El ultimate combos Me has envenenado No, en realidad No me has hecho nada Buena, buena cuchillo Buena cuchillo Cuchillo Que te reajo Entra si estaba ahí Claro cuchillo, claro Porque todos sabemos Que eres cuchillo Y que no eres negro Yo sí que lo soy Armando puede decir Lo que quiera Pero sé que Yo no lo que quiero ¿Qué vas a dar? Si se me ve Si se me ve el nombre ahí Da por culo ¿Sabes eso? Da igual Armando sabe Lo que quiera Puede decir Lo que quiera Pero cumpliré Mis sueños De nada Sí, George Cuchillo Me cago en la leche Armando Ya es la segunda vez La primera ni te has enterado Oh, shit Que no he traído megapotis Literalmente estaba concentrado En matar De hecho Sí, sí Ya te hemos visto Aquí sí, Izaku 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 no responde Izaku Oye, yo creo que el nombre de Isaac Esa también es buena Armando Armando En este vídeo Debes de poner Nombres desconocidos Sí, sí Totalmente Totalmente Like 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 Por Por la protección de datos Tío, tengo las manos sudadas Y el puto bicho no muere La batería se me va a agotar Si no, o sea Si no termina esto Como no terminemos rápido Creo que es solo como si lo estuvieses golpeando tú Y que yo no haga nada Sí, también me lo parece Mira Mi trabajo ha concluido ¿Pero qué dices, cabrón? ¿Qué cojones es eso? Una piedra Pero no, no acerquéis la consola al Skype Porque si no, puta mierda, ¿sabes? Mira, es bien a por mí Niños Niños No vengas a por tus mayores No, no, joder, tío Pienso que está ya parpadeando Y estoy súper nervioso Y no me han traído Se me han agotado las potis, ¿eh? Cúbreme Cúbreme Que te han agotado los potis Pero ¿Arcano Armando o no? Ya me pongo un puto nombre, ¿sabes? ¿Arcano Armando? Izaku, Izaku Si estás por ahí no se te oye Y acabamos de decir tu nombre Bueno, ha sido Jorge Otra vez Like Oye, a este monstruo No sé qué amor anal tiene por las piedras Yo no sé Pero yo creo que le gustan las bolas chinas Oye, si tienes potis dame, ¿eh? Porque Estoy súper jodido No, claramente no tengo Obviamente no tengo O sea, se me ha olvidado meterme a potis Y estoy como hiper jodido Pues vente a la base Pues menos mal que me está curando a mi gato Porque si es el tuyo ¿Cómo que si es el mío? Deja de golpear a mi gato Déjame huir Déjame huir Pero quítate, quiero quitar ¡Quita! ¡Quita! Nada Creo que Izaku se nos ha ido Se ha ido muy lejos A ver Me defiendo Le damos duro Me defiendo Le damos duro Venga, chavales Estáis viendo que es un gameplay súper entretenido En el que posiblemente muramos Y no lo hemos hecho aún Porque somos pro players ¡Toma! ¡Dadle duro! Dios, pero ¿por qué no muere? Ni idea Disparo un grupo a nivel 2 A ver si le gusta ¡Eh, bicho! ¡Toma! Vale, he tenido que interrumpir la carga Porque si no... ¿Me oís o no me oís? Ahora sí ¡Ah, Isaac! Ahora sí Ahora ya por tercera vez Sí, ¿qué? A ver, si estoy oyente Pero sí, ¿no? Pero... Se me oye bien como antes Sí, sí, ya sí Vale Acabo de decir por una segunda vez Que nada Es una gilipollida Nada, aquí, cuchillo Para que funcione bien Y da muchos problemas Porque mira Si lo pongo en Narration Mira qué bien Que ahora me... He estado escuchando un bloque Todo el maldito rato ¡Ostras! ¿Eso qué era? Luego ves mi vídeo En mi canal que no tengo Sí, sí Bueno, yo estaba pensando En grabar Pokémon MMO Que tiene buena pinta Que cuando... Que ya creo que resulta El problema del Camtasia Este de los cojones Hombre, pues si tú puedes Mierda, tío Consola hiper baja De fluidos corporales Pero a ver O sea Seguro que no tienes Ningún enchufe Sacrifica alguna cosa Sí Si quieres los altavoces O... O no sé O invoca un rayo O sea, invoca un rayo Dentro de su puerta Y... Algo así Ya, tenía que haber pillado La otra consola que tengo ¡Joder, puto bicho! Ah, me da amor Vale, creo que el problema Está en esto Exacto El problema ahora es que... ¡Cogea, cogea! No, no es un problema Si le queréis... ¡Joder! La solución a otros problemas Vamos a intentar terminarlo fácil Porque queríamos un bicho corto Pero... Por culo nos ha dado Porque es más largo que su puta madre En Semana Santa, ¿sabes? Sí, bastante Vale Tengo la voz Armando Arcano Jorge, te he dicho cinco veces Que me llames Por un puto nombre A ver Yo creo que la privacidad aquí Nos la hemos saltado Hombre... Has revelado tres nombres en internet Sí, sí Tú solito, o sea... Tú solito Nos has llamado Varias veces nuestro nombre Y ya nos has petado O sea, creo que esto No lo vamos a poder ni a colgar Cuchillo, no te... Cuch... George, cuchillo George, cuchillo No te voy a dejar de nuevo El... 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 A tomar por culo me voy Ah, no No te voy a volver a dejar de nuevo El carnet del pétalos Como se te olvide Sí O sea Aún no entiendo Lo de la broma del pétalos Os lo voy a decir Madre mía O sea, ya no me acuerdo De qué trataba Lo de la broma del pétalos El pétalos Era el supuesto... Club que íbamos Sí No, el club que era de tu primo el moro Ah, sí, es verdad Pero si eso... Pero si ese es mío Es mío Son mis putas Bueno, cuidado Dato de revelador Las putas de cuchillo No se tocan Muere Oh, era acción Ay, Dios mío Ahora imagínate Que se te apaga la consola Y lo mato yo Es que seguramente Vaya a pasar eso Llamadme loco Pero no sé cómo He conseguido que el Camtasia grave Izaku Lo de odios mío Ha sido porque he dicho Erección en YouTube Sí Una pregunta No había... No le deis dislike No le deis dislike No decías que había un golemagala por aquí Supuestamente Pues como luego se transforme el bicho este en rabioso O vamos jodidos tú y yo Toma 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 Le metí una hostia Y le dice Toma Hombre Arcano ¿Te comprometerías A grabar Pokémon MMO Así hacer el chora? Porque creo que un modo historia No... Ni de coña ¿No grabarías Pokémon MMO? No, 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 no Espera, espera Pues hombre Si... ¿Quién lo puede grabar? ¿Quién lo puede grabar? Yo te puedo pasar el equipo Y... Si es que ya te he dicho El ordenador lo suficiente Ya tira... Ya tira con lo suficiente Con un programa ligerito Creo que funciona de sobra O sea No es imposible Vale, vale Vamos a meter la ulti El último cate Hostia puta Gatos curaz Donad y dad like Para que Arcano 710 Se compre un PC Gamer Y dadle vida Como el de Villita Como el de Villita 737 Coma 2 2 por 1 2 por 1 2 por 1 2 por 1 Vale, lo monto Me lo monto Lo ha montado Se lo voy a... Me lo tiro papá Me lo voy a tirar Oh, 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 oh Ah, oh, ah, oh Oh, oh, ah, oh Oh, ah, oh, ah Copyright otra vez Que no Ya es el... Ya no es copyright Oh, oh, oh Buena, chavales Buena, buena Ahora se te ha pagado Sí, ahora seguramente Porque como se me vaya a pagar Pues vámonos despidiendo aquí Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Con la... Con los 15 minutos De gilipolleces Que hemos dicho Porque han sido 20 minutos Y espero que si queréis más Reventéis ahí el botón de like Y el botón... Y el botón de like mucho Y que hagáis muchos comentarios Como... Como... ¿Cuál eran, chicos? Los comentarios que tenían que hacer Eh... ¿Qué estaba cenando Isaac? Like por Pokémon MMO Like por Pokémon MMO Y qué va a cenar Izaku Que es lo que no sabemos Y otra cosa Y otra cosa ¿Cuáles son nuestros nombres? Por si no ha quedado claro Sí, o sea Privacidad cero, chavales Ya sabéis Cuchillo Barra Jorge Barra Condoriano Barra Condoriano Mola mucho Y arriba... Y arriba las titis Barra... 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 Precisión de la hostia Barra... 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 Bueno, bueno, chicos, chicas Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y mierdas de esas Y nos vemos en el próximo vídeo De locura extrema Y bueno Se ha cuajado este tipo de formato En la que hacemos el canelo Y os gusta Pues volveremos a hacer estas cosas Nos vemos en el próximo vídeo y... La próxima... El próximo Cantor Pero por qué no decís adiós, desgraciados Adiós